En contexto está hoy desde Playa Blanca, queriendo conocer un poco la reacción de las personas que viven del turismo y que se verían muy perjudicadas con la decisión del Ministerio de Ambiente, razón por la cual varios de ellos no están de acuerdo con que se haga este cierre preventivo de tal vez una de las mejores zonas, de las mejores playas de toda la región Caribe. Gracias. 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 Gracias.